Johnny Viale sacó todos los trapitos del kirchnerismo, quieren voltearlo con juicio político. El kirchnerismo va por el lado de la supuesta locura de Milley para voltearlo. ¿Pero el problema qué? Ya está demostrado que no funcionó esto en campaña. Jefe de bloque kirchnerista en el Senado, José Mayans, ayer. ¿Escucharon lo que dijo? Milley tiene sus facultades mentales alteradas. Milley tiene problemas de salud mental. Hay que hacerle una pericia psicológica. Hay que ver si está en condiciones de seguir conduciendo los destinos del país. ¿Qué significa? ¿Juicio político? ¿Lo quieren destituir? El mismo día sale otro dirigente K y dice algo muy parecido. Eduardo Busi, expresidente de la Federación Agraria. Ya no es Grabois hablando de helicóptero. Por primera vez el kirchnerismo te blanquean vivo y en directo. El mecanismo institucional por el cual quieren echar al presidente antes de que cumpla su mandato. ¿Juicio político? ¿Ya empezó a hablar el kirchnerismo de juicio político? Impresionante. Dos meses. Juicio político. Te están adelantando que lo quieren echar. ¿Qué es el juicio político? Se reúnen dos tercios de los diputados y senadores y echan al presidente. Tienen que conseguir los dos tercios, ¿no? Artículo 30. Ley orgánica sobre juicio político. Punto 2. Escuchá el punto 2. Inhabilidad física o mental. No sea cosa qué, ¿no? Vos pensá que el Congreso de Perú instituyó a Castillo a través de juicio político. En Brasil el Congreso instituyó a Dilma Rousseff. Son cosas que han pasado en la región en los últimos años. Son cosas que tranquilamente podrían haber sido analizadas por una señora acá. O por Sergio Massa. Yo te recuerdo que la campaña Massa había pedido con bastante malicia que los candidatos hagan un té psicológico. Esto fue una constante, ¿no? Le falla, está enfermo, es un lunático, es un extraviado, es un demente, es raro, se acuesta con la hermana, es inestable, habla con los perros. El loquito que escuchaba voces ganó con 14 millones de votos y hoy es presidente. Y una vez que ganó, empezaron a decir que el loco, una vez en el poder, se iba a terminar deprimiendo, ya sin poder, y se iba a quedar metidito en la cama. El kirchnerismo va por el lado de la supuesta locura de mi ley para voltearlo. El problema es que ya está demostrado que no funcionó esto en campaña. Viven subestimando el fenómeno. Primero dijeron que era un panelista intratable, ¿te acordás? Después dijeron que era un fenómeno barrial. Después dijeron que estaba enamorado de la hermana. Después dijeron que hablaba con los perros. Después dijeron que no tenía estructura. Después dijeron que no estaba apto para gobernar. En 2021 sacó 300.000 votos. El año pasado, 14 millones de votos llevó a presidente. Vertiginosamente, este muchacho, mi ley, le fue arruinando uno por uno los argumentos al kirchnerismo. Ahora, mi ley, ya está en la Casa Rosada. Y ya empezó a afectar los intereses de estos tipos. Por ejemplo, ya echó a 50.000 trabajadores del Estado. Ya cerró el Ministerio de la Mujer. Ya cerró el INADI. Ya hizo un recorte de 3.000 millones de dólares en autos, aviones, custodia, secretario de la Casa Rosada. Ya chicó el 75% en las secretarías del PAMI. Ya cortó la pauta oficial. Ya cortó las transferencias discrecionales a las provincias. Ya cortó el sistema de importaciones. El CIRA que manejaba Matías Tongolini, se llamaba. Ya dio de baja 27.000 planes sociales. Por diferentes irregularidades. Ya se metió a investigar el fideicomiso de Grabois. 1.200 millones de dólares. Conclusión. Están tocando intereses pesadutis. Por eso van a seguir diciendo que está loco. Cuanto más intereses toque, cuanto más cajas toque, más loco va a estar. La bajada conceptual del kirchnerismo es que hay que sacarse de encima este enargúmeno lo más rápido posible. Porque está loco y nos va a llevar a la perdición. Porque el riesgo es que la cosa salga bien. El riesgo para ellos es que la cosa salga bien. Cuanto más tiempo tenga mi ley para bajar la inflación y estabilizar el país, más se cagan ellos. Más riesgo de que el kirchnerismo quede borrado de la escena política. Tiene que ser ahora el golpe. Es ahora. A todo o nada. La oposición está empezando a desesperarse por completo. Y están empezando a revelar su plan para voltear al gobierno de Milley apenas dos meses desde que asumió. Quieren usar el juicio político. Herramienta que necesita dos tercios de los diputados para hacer, otra vez, el kirchnerismo haciendo de las suyas porque no están gobernando. Cu gottenlos. Atención. 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 Gracias por ver el video.